Música En primer lugar me ubicaré, yo soy sociólogo y cuando yo leí esta obra, yo no sabía si estoy caminando en el campo filosófico o en el campo sociológico, pero naturalmente estoy ante un penalista de vasta concepción, pero no va, como yo diría, no está enfocando problemas caseros latinoamericanos, va al fondo de los grandes enfoques que hoy día están en debate saca una espada y se pone a batallar justamente en el fondo de los preconceptos en la metateoría del derecho, estamos pues en una serie de novelería de estas teorías mal entendidas, en una intelectualidad carente de principios filosóficos y donde el derecho se estudia separado de todas las demás ciencias sociales entonces tenemos acá una reflexión mucho más compleja que es la reflexión de Carlos Parma frente a estas situaciones Bueno, se me han comentado hablar un poco de la trayectoria académica del doctor Parma y me hubiera sido mucho más sencillo hablar de su forma personal y transcribió como una persona humanamente sencilla que siempre está dispuesto a las aperturas académicas de los jóvenes profesionales y los jóvenes estudiantes algo que caracteriza a los grandes académicos y profesionales como el doctor pero si lo tengo que caracterizar jurídicamente diría que es un peregrino del derecho penal latinoamericano lo que entiende verdaderamente es que el derecho penal es siempre una decisión política más exactamente de política criminal por eso es muy conocida su pregunta liminar ¿vale la pena? ¿la pena? Este libro ha sido hecho con amor al propio, al semejano, al igual y esto que puede ser tomado como una cuestión menor debe ser tomado en términos, digamos, de la filosofía de San Agustín cuando precisamente nos enseñaba que si somos capaces de hacer cosas con amor seguramente lo demás vendrá simplemente por añadido no voy a entrar en los análisis de los errores ya poxianos con respecto a la pena porque solo basta leer a Hegel cuando Hegel dice que el espíritu es subjetivo no puede burlar al espíritu objetivo porque no tiene fuerza o sea, solo lo hace en la ficción bueno, Hegel lo lleva como a la realidad o sea, para ser honesto interpreta mal a Hegel y esto, si ustedes ven acá, es absolutamente real o sea, el enemigo el enemigo es el otro, el diferente, el distinto es una persona que no tiene ninguno derecho y esto lo dice Jacob muchas veces lo dice también en textos de diarios los diarios que se publican en Latinoamérica pero los latinoamericanos que se han ya coxianizado claro, no pueden creer que el maestro diga que los que son diferentes es decir, los porochitos, los negritos los de color más bajito son enemigos son peligrosos hay que tratarlos como un animal no tienen derecho porque ese derecho penal del enemigo en el Perú sabemos con quién se aplica hay una frase ya muy vieja muy antigua que dice que la Argentina crece de noche porque los políticos duermen bueno, cualquier lectura en nuestro país es a cargo de usted pero lo útil es que evidentemente hay gente que tiene un muy buen pasado y no se le va el mal pasar porque no tiene un problema de conciencia tampoco o porque son psicópatas o porque toman rosado pero les va bien es decir, no vamos a encontrar la solución en el más allá es necesario que tal vez en este ámbito donde sé que hay muchos fiscales se haga un esfuerzo para que las cánceres no estén siempre llenas de pobres y torpes delincuentes sino que de alguna manera de alguna manera otros espacios de gente que hace mucho daño económico y mucho daño institucional y mucho daño en el futuro esté también ahí en definitiva y como síntesis creo que lo útil es que cada uno de nosotros nos capacitemos nos mejoremos y abandonemos este pensamiento deformado de que todo es catastrófico de que todo es blanco y negro y de que todo no tiene solución creamos un poquito como decía Hegel que cuando la noche pinte sobre la noche y el claro oscuro sobre el claro oscuro ya nada recubenece no busquen nada el búho de Minerva inicia su vuelo a la caída del crepúsculo le pido que seamos como el búho de Minerva así vamos en busca de la luz en busca de un mundo mejor a continuación le cederé la palabra al abogado el profesor Armando Flores quien es representante del centro de investigación de la Universidad de Ciencias y Humanidades buenas noches a todos los presentes es una alegría compartir este momento con el doctor Carlos Parma con la autora Célia Izarra y con el doctor Mario Porto Carrero también expresarle el saludo institucional de la Universidad de Ciencias y Humanidades al doctor Carlos Parma la Universidad de Ciencias y Humanidades y el post editorial hizo posible la publicación de este texto del espejo convexo del derecho brevemente mencionaré el contenido del texto está compuesto de siete ensayos escritos con mucha rigurosidad doctrinaria hace el texto ágil a la lectura uno va pasando las páginas y prácticamente se va nutriendo de ese optimismo de esa motivación de ese amor por el ser humano que también nos explicaba el doctor Parma al inicio de su ponencia pero el hecho de ser ágil en la lectura también tiene otro mérito que a la vez hay una profundidad en los temas que aborda y como él se define en una parte del texto él es enemigo del derecho penal del enemigo y me parece que es muy importante porque en la exposición que hizo el doctor señala que este derecho penal del enemigo también tiene mucha relación con el sistema económico con el tema de grupos de poder y para muchos intelectuales es muy fácil escribir al servicio del sistema o para quedar bien con los grupos de poder en ese sentido el doctor Parma es honesto y también toma una posición y dice yo soy enemigo del derecho penal del enemigo del enemigo del enemigo ¡Gracias!